Bueno pues, mañana tenemos buenas noticias. Se ha quedado fuera durmiendo con Fresno, le hemos metido ahora en el box. Y la verdad que con las indicaciones que ayer nos dio Patry, pues está mucho mejor. Hizo caquita, como os contamos. Y seguramente, nos decía Patry, pues él es muy mayor, le faltan dientes. Entonces, pues seguramente no bebió suficiente, está haciendo mucho calor, no bebió suficiente agua. Se impactó y ayer por la mañana pues estaba con mucho dolor, pero nos encontramos mucho mejor, ¿verdad? Ayer terminamos, de hecho, a las nueve de la noche, de pasarle suero, de darle una sopita. Una sopita, ¿verdad? Que te hidratara bien. Y está mucho mejor. Y agradeceros, no queríamos... Mira, vente Avellano, mira, mira en la cámara, allá. Tienes que decir gracias, gracias a todas las personas que ayer estos días habéis estado apadrinando, amadrinando un caballito viejito, que hay muchos por aquí, que nos ayudáis con todo, que son muchos gastos. Parece que no, pero la medicación, tratamiento, el suero, la alimentación especial. O sea, que le agradecemos en el corazón, porque como sabéis, los caballos mayores en este país, pues no tienen mucha alternativa. Muchas veces, pues cuando ya no pueden servir para montar o para lo que sea, son desechados. Y no voy a negar, o sea, nosotros... A mí me parece súper bonito darles una oportunidad aquí, con sus mejores amigos, con una vida de cuidados. Y de cariño, y de cariño, y de lo que no han tenido. Y que le quiero mucho a este caballito. Me quiero mucho, porque es muy enfermizo. Y lo hemos pasado muy mal. Y yo creo que tú me quieres. ¿Y? ¿Tú me quieres? Sí. Sí, la verdad que sí me quieres mucho. ¡Ay! Chiquitín. Un abrazo. ¡Gordo! Si te vas a ir ahí fuera con fresno. Andar y correr. Y chau. Y chiquitín con el labio. Chiquitín.